No sé quién soy, lo último que recuerdo es que estaba intentando patinar en mi patineta sin ruedas y tuve un accidente. Lo único que me acuerdo es que te tenías que suscribir y que yo tenía que hacer un video, pero no sé cuál era mi estilo. ¿Quién soy yo? Semach, mi novia tiene un amiguito. Empezamos bien, empezamos muy bien, pero él siempre quiere salir con ella. ¿Qué hago? Ya desde que empezó la primera frase ya sabía por dónde iba, mi compa. Y mire, si usted no le pone un alto, mi compa, si usted es un alfa, entonces le va a poner un alto. Y si usted es un alfalfa, pues se va a ver bien chistoso con ese peinado de como para arriba, pero a ver, ese alto póngaselo en fa. Y si no es en fa, en do, re, mi, fa, sola, sí, mi compa. Y un hombre valioso no se anda con esas chingaderas. Que si no, modo guerra, compa. Modo, modo, modo guerra Vietnam, güey. Porque a las morras, mi compa, le gusta un hombre que sea proveedor. Y si usted anda buscando a ver por dónde anda mi novia con su amiguito, usted vale verga, mi compa, usted vale verga. Usted no es un plato de segunda mesa, usted es un pinche banquete, es un, es un, una estrella Michelin, mi compa. Hola, ¿cómo estás? Me gusta una chica hace dos semanas. ¡Hombre, mi compa! ¡Mándela a la verga! ¿Cómo, cómo que dos semanas que usted siente cariño o siente atracción por esa mujer? Y no es corresponde. ¡Mándela a la verga, mi compa! ¡Modo guerra! ¡Modo, modo Vietnam! ¡Modo... ¡Mándela a la verga! Y va a ver, va a ver solitas, solitas. Yo acabo de mandar a la verga una. Hace ocho años y, este, va a ir regresado a ver, creo. Vamos a ver otro. Semach, una chava me dijo hola. ¡No, hombre, mándela a la verga! ¿Cómo que le dice hola? ¿Qué son esas maneras de hablarle? No, 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 mi compa. Usted se merece un chingo, un chingo de respeto. ¿Cómo que hola? Así empiezan a hablarte, compa. Así, y luego, ¿qué? ¿Cómo estás? No, 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 mi compa. Usted la manda a la verga ahorita, mi compa. Porque luego entran en confianza. Y yo, ¡ay, mira! Vamos a ir a un lugar y tú vas a pagar todo. Y no, no, no. ¿Cómo vas a estar pagando todo tú, mi compa? Tú te mereces más. ¿Y a poco ella va a estar trabajando lo mismo que tú trabajas? Pues no, mi compa. Y luego te dicen, ¡ay, ¿por qué no me compres? ¡No, ¿por qué? ¡Pincha casal! Alex Marín era un actor talentoso y apasionado por su trabajo. Había dedicado su vida a la actuación y trabajando en obras de teatro, películas y series de televisión, siempre buscaba desafíos nuevos y emocionantes. Y se esforzaba por perfeccionar su arte en cada papel que él interpretaba. Les voy a contar la historia de Alejandro Marín, un actor como ningún otro que llevó su sueño a la realidad. Un día durante el rodaje de una película, Alex conoció a tres mujeres excepcionales, Giselle, Mía y Yamilet. Cada una de ellas tenía un talento único y una belleza deslumbrante que cautivó a Alex desde el primer momento. Se dieron cuenta que compartían la misma pasión por la actuación. Y juntos decidieron embarcarse en un proyecto ambicioso, convertirse en una familia de actores. Con el tiempo, Giselle, Mía y Yamilet se convirtieron en actrices talentosas y reconocidas en la industria del entretenimiento. Trabajaron juntas en numerosas producciones compartiendo escenario y pantalla con Alex en inolvidables actuaciones que conquistaron al público y la crítica. A medida que su carrera prosperaba, la relación entre Alex y sus tres esposas también florecía. Juntos formaban un equipo formidable, apoyándose mutuamente en momentos difíciles y apoyándose también en la cama. Además de celebrar juntos los éxitos, se convirtieron en una familia unida por el amor y la pasión por la actuación, forjando lazos indestructibles que los unían en cuerpo y alma. Sin embargo, a pesar de la felicidad que compartían, Alex comenzó a sentir que algo le faltaba en su vida. A medida que avanzaba su carrera y su relación con Giselle, Mía y Yamilet, se dio cuenta de que la verdadera felicidad no residía únicamente en el éxito profesional, sino en la búsqueda de la autenticidad y la conexión emocional con los demás. Decidió tomar un descanso de su relación y de su carrera. Al igual que él, sus esposas decidieron reflexionar sobre la vida y descubrir qué era lo importante y lo más profundo en su ser. A pesar del dolor, Giselle, Yami y Mía decidieron separarse. Fue doloroso y entendieron que la búsqueda estaba en la introspección. Y así fue que todos emprendieron su propio camino en esta vida. Esa historia no solamente es conmovedora, sino que también nos enseña el precio de la vida. Hoy en día, Alejandro Marín sigue con su sueño. Y al día de hoy, ha debutado a más personas que Ricardo Antonio Lavolpe. Si no tiene un corbet rojo, ahí no es. Si no sabe cuál es el gol de fírmala, Gio, fírmala, ahí no es. Si no se tatúa tu nombre y luego se pone un gato en el pecho, ahí no es. Si no es Tim Mar, ahí no es. Si no valora lo pinche hermosa, preciosa, mamacita, cachichurris, machichirris como te lo doy yo, ahí no es. Si no sabe que es un fuera de lugar, ahí no es. Si todas las frases las termina con legal, legal, ahí no es. Si no toma azulitos, ahí no es. Si todas las frases las termina con no buenos señores, ahí no es. Si no sabe leer contratos, ahí no es. En México, mucha de la gente rica tiene dinero. Y la gente que es mucha, muy pobre, no tiene dinero. Hay muchos millonarios que tienen millones y dinero, 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 entiende algo, dinero. Una producción del April. Amigos, el día de hoy me vine hasta el estado de ebriedad, estado de México, en donde viven uno de los más ricos de la familia Knights. Vamos a conocer cómo vive un millonario. Acompáñenme. ¿Qué pasó, bandita? ¿Cómo están? El día de hoy en el video de April vamos a tener a un millonario. Así va a estar bien chiclebobas y se van a... ...los videos del día de hoy. Vamos a ir a uno de los departamentos de millonarios. Aquí, en este edificio, bandita, vive Elon Musk, vive Don Camerino y vive Gucho Domínguez. Pero bueno, vamos a ver. Chéquense nada más, bandita, cómo esta casita es como si fuera una caja fuerte. Pero bueno, vamos a tocarle. Estamos con la familia Omar Knights. A ver si nos abre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué traza, carnal? ¿Cómo estás, güey? Muy bien, güey. Ay, bien, es bien. Espérame, déjame cerrar porque aquí es muy seguro. Ahí está. Ay, no vimos, ¿eh? No te preocupes porque no te vaya a robar. Ay, todo esto es tuyo, esto es muy millonario. Bienvenido a la casa del millonario, carnal. Mira, aquí te puse lo que acabo de comprar, las compritas, las compritas baratitas de hoy. Oye, y a ver, si no hay mucha indiscreción, mi querido Omar Knights, ¿cuánto te puedes gastar tú en una ida al supermercado? Híjole, al supermercado. No, hombre, yo creo que unos 300. 300 pesos. No, 300 mil. 300 mil. Ay, y esta, esta. Dólares, carnal. Ay, bandita, esto. No, es que, a ver, con todo respeto, la gente que muchas veces tiene dinero, muchos dicen que son mala onda. Pero eso no es cierto porque hay gente que es bien bandita y bien chida. ¿A poco no, mi querido? Sí, a huevo, nosotros somos humildes. Ay, y esta está. Sí, tapo, tapo. Wow, no manches, me voy rayando, rayando. Ay, ¿es el conjunto? Sí. A ver, uy, este. Ah, caray. Ey, ey, ey. No, es original, carnal. ¿Es original o no es original? Sí, a huevo, a huevo. Ah, caray. Aquí dice. Ah, Gabriel. No, ajá, ajá. Gabriel. Lo hice para ti, carnal. Ah, pero yo soy el April. El April. El April. Ah, carnal, ¿listo? ¿Cómo, cómo es que esto huele a un millón de dólares, si es cierto? Sí, carnal, este es de oro, oro puro, carnal. Este es de oro puro, te lo echas. A ver. Y ya eres millonario, carnal. Mira. A ver. Échatelo, carnal. No. ¿Qué? No mames, carnal. Eso sí me dio asco, güey. ¿Qué? Carnal. ¿Qué? ¿Qué pasó? Esto no sabe ni a chicles ni a bomba. Miren, bandita, con esto puedes salir a millonetas. Ah, ¿a poco no huelo ya a millonetas? A huevo. Oye, ¿y qué toman los millonarios? ¿Toman agua? Bandita, esta es una de las casas más impresionantes que he podido ver en toda mi existencia. He visto dos. Esta es la tercera. Mira. Ay, papá. ¡Oh! Mira. Mira. Valenciaga, carnal. Ay, a ver. Fendi, papá. Ese, ese, esa es una bebita Fendi, eh, ¿o qué? Mira. ¡Uy! ¡Ay, el elixir de los dioses, papá! O sea, así guardan los millonarios sus bebidas. Por supuesto, la caguama también se guarda en cosas caras, carnal. Mi bolsa, mi bolsa Gucci aquí también es para eso. ¡Ay! Y no cabe duda que, que es bien najo. A ver, esa, esa sí va a estar bien chiquiles, bomba. Mira. ¡Ay! ¡Hojas, petras, ahora sí! Champán. ¡Uy! Ahora sí, qué elegancia la de Francia. ¿Cómo se abre? Este, ira. Oye, Omar. Ira. Tú has abierto muchas, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Ira, aquí está. Y aquí está, carnal. Ahí está. Y luego, ¿qué pasa? Este, pues... Ah, mira. Aquí está. ¡Ay! Como si sí le sabes, ¿eh? Se ve que abres todos los días, una. Ira, carnal. Y luego... No, pentejo, así no se... ¡Ay! Ya se ha abierto muchas, ¿verdad? Mira, sí, sí, carnal. ¿Y la quieres ver cómo? Sí, sí, sí. No, 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 pero no agites, pentejo. No, es un refresco. ¡Ay! ¡Tómale! ¡Tómale! Porque eres muy millonario. Mira. ¡No, pérate, no! Los millonarios nos encanta echarnos el champán. ¡Ah! ¡Ay! No cabe duda que... Que sí les ha... Que eres muy millonario, ¿verdad? Eres millonario y yo un puto cerdo. ¿Sí? También, gana, también. Bandita, esta es una de mis primeras bebidas de... ¿Cuánto cuesta esta bebida, por ejemplo? No. 100 millones de pesos, güey. 100 millones de pesos. A ver. ¡Mmm! ¡Ay, ya! Bandita, sí se siente bien chiclesbomba. Y siento que ya estoy siendo casi un millonario como de la familia... ¡Vaya! Está buena, ¿verdad, güey? Está buena. Lo que no estuvo bueno es tu desvergue. Bandita, me va a matar el Omar Knight porque le ensucié su bolsa. Perdóname, carnal. Perdóname, ¿eh? No, pues ya. No hay bronca, güey. Ya. La voy a tener que lavar, güey. Ah, pues ahí está. Ya, lávala. Mira ahí. Aquí, rapidito. Ahí está para... Para que... Yo te abro aquí el agua. No, no, no mames, güey. ¿Qué pasa? Pues es con esta, papá. Ay, es muy... Ay, es muy millonario. Vamos a lavarla, carnal. Órale. Qué millonario. Ahí está. No cabe duda que los millonarios hacen cosas cada vez más pendejas. Y bueno, mi querido Omar Knight, toda tu familia es millonaria, ¿verdad? Sí, a huevo, carnal. Es más, si quieres conocer a toda mi familia millonaria, 50 mil likes. Ay, no, 50 mil likes es muchísimos likes, pero yo creo que la bandita sí va a querer conocer a toda tu familia millonaria. Muchísimas gracias, carnal. Muchísimas gracias. A huevo, carnal. Láves esa boca con otra cosa porque sí apesta bien culero. Sí, sí. La verdad es que me di por vencido porque la gente no se suscribe y no sé cómo hacer el video. No sé ni siquiera qué religión soy, si soy católico o si soy cristiano. ¡Ey, qué pedo cachorro! No, ya se acabó el tiempo, ya me acordé quién soy, no mames, desde ahí hubiera empezado. Pero bueno, amigos, muchas gracias por estar por acá y gracias por suscribirse, gracias por suscribirse, por dejar tu comentario. ¿A quién más quieres tener en esta sección de Real? Del Confucien Youtuber. Un saludo a toda la gente que salió parodiada. La verdad es que de todos los que parodie, pues creo que nada más le hablo a Yulay. Pero bueno, hay gente, hay gente que obviamente no le ha gustado su parodia. Hay gente que sí lo toma con más filosofía y de alguna manera que sepan todos ellos que si están en este video es porque no puedes parodiar algo que la gente no conoce. Entonces su trabajo es muy reconocido o son muy virales, tanto así que les tocó la parodiada. Ah, no, al Farid también lo conocí, una vez lo traté, pero también un saludito a todos. Y también les quiero decir que pues estamos haciendo los videos en shorts, estamos haciendo los videos en YouTube. Estoy haciéndole de todo un poco. Llega la Kings League también. ¿A quién quieres ver en esta tan gustada sección de Confucien Youtuber? Ya saben, pues al final ya no es YouTube nada más, también es TikTok, también es Instagram, también es Facebook, también es todo. Y obviamente aquí seguimos intentando sacarles una sonrisa a todos ustedes. Su apoyo es muy importante. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, les quiero un chingo. Y si tienes internet, ¡ay, nos vemos! ¡Rá!